Los hijos de Dios, alzad vuestras manos, alzad vuestras manos, partid hasta él y decirle que saldremos en el nombre del Señor. Allá en el cielo, allá en el cielo, alabaremos al Señor. Bajo el lema Testigos con Poder, la Secretaría Diocesana Jóvenes de la Renovación Carismática de la Diócesis de San Isidro del General, llevó a cabo el fin de semana una serie de actividades en Pérez Celedón. Comenzaron el sábado con una serie de actos en el mercado municipal con música, artes como danza, pantomima, teatro y evangelización creativa. Ese día en la tarde hubo lo que dominaron una callejonada en procesión con Jesús sacramentado del mercado hacia la catedral, mientras que el domingo hubo un encuentro abierto para toda la iglesia donde se congregaron con la comunidad. La actividad del encuentro del Domingo Dios es Sano estuvo dirigido por nuestros coordinadores nacionales de familias renovadas con la intención de que sea el Señor el que venga a renovar nuestras familias, nuestros matrimonios y especialmente nuestra juventud. Que sea el Señor quien ese bautismo que hemos recibido nos dé poder, nos dé gracia, nos dé sobre todo libertad y plenitud en Él. Para esta joven la participación fue amplia. Para gloria de Dios hacer una actividad diosesana, contamos con jóvenes de toda la diócesis, jóvenes incluso de la diócesis de Limón, de la diócesis de Alajuela, de Arquidiócesis, que para gloria de Dios han venido a acompañarnos. A partir de esta experiencia, este fin de semana, nos queda un gozo en el corazón y de verdad hermano, hermana que nos escucha, sean bienvenidos, siempre sintiéndose amados por Dios, sintiéndose elegidos por Dios y con su fuerza y en su plenitud, vivamos juntos de su amor. Los organizadores agradecieron a todos los que se sumaron. Los organizadores agradecieron a todos los que se sumaron.